No, no tenemos novedades todavía sobre las cosas que se llevaron del taller. Ha llamado a la policía, dicen que están haciendo investigaciones, pero todavía no tenemos ninguna noticia. Luciano, bueno, sabemos de la bronca y también de la impotencia y la preocupación que hay para proseguir los dos meses que restan del ciclo lectivo. Sí, sí, yo te decía los otros días, nos partieron al medio, se cortaron las actividades que teníamos, para que tengas una idea, quedaron los hierros cortados con los que los chicos iban a hacer los bancos que se iban a llevar a su casa. Herramientas que costaron muchísimo trabajo, conseguirlas, cosas que llevan muchísimo tiempo, armar un taller y en una escuela donde las cosas son para los chicos. Bueno, sabemos que ha habido faltante de esto, ¿y cómo prosigue ahora la actividad? Bueno, nosotros tenemos que reorganizar, ahora va a volver el director la semana que viene, que se encuentra de viaje. Tenemos que reorganizar las actividades, no sé cómo podemos hacerse a ir con clases teóricas. Hemos tenido la suerte de que familias de la localidad, del pueblo, se han solidarizado con nosotros y han donado una soldadora eléctrica que ya está a resguardo y tenemos que cuidarla muchísimo, ¿no es cierto? Pero queríamos agradecer eso porque hay gente que, al enterarse de la situación, por su propia cuenta, vino y está aportando cosas para que podamos seguir con algunas actividades. Es interesante porque la gente es solidaria y seguramente algún alumno o exalumno que pasó por el colegio o ya tendrá su pequeña o mediana empresa y quiere colaborar con el colegio. Sí, seguro. Hay mucha gente que está, digamos, pendiente de lo que pasa en la escuela, gente que quiere mucho esta escuela, al igual que los docentes y los alumnos que vienen, yo quiero aclarar eso. Nuestros estudiantes es muy difícil que tengan que ver con esto. Lo que sí sabemos es que por esta escuela pasa muchísima gente, pasa la mitad del pueblo y no todos pueden ser gente de bien. El tema es ese, ¿no es cierto? Seguir adelante como podemos. Ya te digo, es sumamente doloroso para los chicos que vienen, para los exalumnos, saber que ahora tenemos que empezar de nuevo a armar el taller. Ya te digo, herramientas que tienen un costo importante, no son fáciles de conseguir, no son fáciles de mantener y en eso estamos, ¿no es cierto? Buscando la forma de ver cómo podemos terminar el año. Claro, y además herramientas justamente que los chicos usan para la práctica activa durante todo el año. Sí, seguro. Te vuelvo a repetir, esta familia Bancho fue la que donó la soldadora eléctrica y es lo que nosotros necesitamos para la parte práctica. Sin práctica se hace muy difícil que los chicos adquieran conocimiento y es lo que a ellos les gusta. Hay chicos que, va a escuchar muchas veces, les va muy bien en el taller y están más flocos en el aula. Y eso es porque la actividad práctica tiene características totalmente distintas a lo que es el trabajo en aula. Las dos cosas son necesarias, pero nosotros sabemos que el fuerte de la escuela es la parte práctica. Luciano, por último, a veces cuando ocurren hechos de esta característica en algún lugar, en este caso de Tocó, el colegio, a veces uno toma las precauciones después. Después de este hecho, nosotros hemos pasado, hemos venido durante toda la semana, pero seguimos viendo que las ventanas siguen abiertas, ¿no? Es decir, hay que tomar medidas de seguridad urgente en este colegio. Bueno, en ese sentido, nosotros fuimos a cerrar la ventana, que tienen una traba, y cuando la fuimos a cerrar nos dimos cuenta que le han pegado un patado y rompieron la traba. La ventana está abierta porque justamente no se puede cerrar más porque se ha roto, estamos buscando la forma de arreglarla. Y buscar la forma de conseguir los antibándalos, poner rejas. Nosotros sabemos que la prevención es importante y nos vamos a dedicar para eso. Ahora, tenemos que ver la forma de conseguir cámaras, también nos decía la policía que con las cámaras ayuda muchísimo a evitar robos. Así que nos vamos a poner en campaña para eso. Luciano, como siempre, gracias y ojalá la gente nuevamente se acerque, por lo menos para preguntar qué es lo que hace falta para que los chicos sigan toda la actividad práctica en el año. Sí, y bueno, y repetir de nuevo, si alguien les ofrece alguna cosa robada, que no compren cosas robadas o de dudosa procedencia, porque si no se hace un círculo vicioso, esta gente sigue haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Y ojalá los encuentren y podamos recuperar las cosas.